¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tengo miedo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Graba, graba! Bueno, pues este es nuestro camino hasta casa da todo el puto miedo como veréis está todo vacío a nivel puto dato ¡Hostia! Andrea graba tú graba, está grabando tú en realidad está un poco no sé, por aquí está alumbrado, ¿sabes? Sí, graba Tía, tú Tomás ha de grabar, toma no, 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 no 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 no